Mi nombre es Haider García Torres, soy el representante legal de la Corporación de Artesanos Luthiers de San Jacinto, que funciona acá. A través del emprendimiento que tenemos acá, que es la Corporación de Artesanos Luthiers de San Jacinto, que hacemos parte de 25 familias sanjacinteras dedicadas al oficio de la artesanía. Nosotros de acá obtenemos el sustento diario y nos ha servido de mucho. Antes no estábamos en esta asociación y no estábamos trabajando. Prácticamente andábamos como quien dice por ahí, del Timbal Tambo, y ahora no tenemos un oficio claro y tenemos una entrada directa todos los días, que se deriva del oficio que hacemos. Y lo que queremos es fortalecerla y proyectarnos hacia un futuro mejor para que nuestras familias tengan una vida digna. ¡Suscríbete al canal!